Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal Ajedrez en Minutos. Yo soy Rafa Miranda y en este video cortito te voy a mostrar una idea que mencioné en el video anterior, que te va a salir por acá si no lo viste, que es que habla sobre la importancia de presionar las debilidades. En este caso el ejemplo instructivo que voy a usar va a ser uno en el cual me dieron chas chas. Me dieron una clase, lo cual está bueno, siempre es mejor ganar, pero porque uno cuando pierde algo tiene que aprender de esa partida. Esta partida fue del año 2019, si no recuerdo mal, contra el gran maestro Salvador Alonso de Argentina. Y vamos a ver cómo me dio una clase gratuita. Estamos acá, bueno, yo me nace mate, jugó G6, yo jugué Rh1 para correrme los jaques. Y él me juega D6 y este es un momento muy importante, ¿no? Siempre que se vaya a modificar la estructura de peones o se cambian piezas, ustedes tienen que prestar mucha atención porque se modifica la evaluación. Uno puede estar bien y de repente evalúa mal una transformación y puede quedar espantosamente mal. Entonces siempre son momentos importantes. No digo que haya que pensar una obra acá, pero no hay que tomarlo a la ligera. Él me está proponiendo una transformación. Básicamente lo que quiere hacer es crearme una debilidad en E5. Si me crea un peón débil ahí no va a tener defensores nunca y va a estar en el color de su alfil. Va a ser una debilidad crónica. Yo simplemente para evitar eso debería haber hecho esto, lo cual consideré, pero ese día estaba demasiado optimista. Yo como acá y listo, está todo bien. Me quité encima el peón, no digo que estoy para tirar fogos artificiales, pero estoy vivo. Entonces yo dije, bueno, no me importa que me crees una debilidad acá, yo te voy a dar mate. Pensamiento bastante optimista, ¿no? Debería haberlo acompañado con un poco más de profundidad, lo cual si la hubiese tenido en esa partida, probablemente haya rechazado esta jugada, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Yo me dejo comer acá, digo, bueno, me queda una debilidad crónica, pero voy a compensar con dinámica. Yo te voy a dar mate a cambio. Lo cual, estaba equivocado y me lo demostró. ¿No? Pero eso es lo que yo siempre les digo. Cuando ustedes tienen debilidades, o sea, una peor estructura, traten de compensar con la actividad. Si ustedes logran una buena actividad van a compensar, incluso a veces van a estar mejor. No es que tener debilidades una peor estructura pierde la partida. Eso sería muy dogmático, ¿no? Probablemente Grau, por hacer esto, me pegara con el libro en la cabeza. El tomo 2, para ser exactos. Porque estoy dejándome debilidades en la estructura, pero si yo logro actividad a cambio, ese peorcito débil lo voy a sufrir al final, ¿no? Bueno. La idea estaba buena, la ejecución o las posibilidades de esta posición decían lo contrario. Él me captura, me crea una debilidad y acto seguido empieza a presionarme con las piezas, ¿no? Lo que sucede cuando ustedes presionan debilidades es que muchas veces van a atar a sus rivales a la defensa de esas debilidades. Este peor mío es muy importante. Si yo me quedo atado porque él me empieza a presionar, este peoncito, no voy a poder usar esas piezas que están defendiendo para molestarlo. Para joderlo, básicamente. Para complicarle la vida. Entonces, ahí radica la importancia de presionar las debilidades. Obviamente que a veces uno presiona debilidades y al rival dice, más, si, comete el peón, yo te voy a atacar por acá, me la juego la actividad. Obviamente, no es que está obligado. Pero en la mayoría de los casos, según lo que he visto, el jugador defiende la debilidad. Todo depende de las circunstancias. Él juega torre a de 8, quiere jugar torre de 5 y yo empiezo a pasar las piezas. Él ya me presiona acá y no puedo liberar la dama, por ejemplo, para pasarla para aquel lado. En este caso, la forma de pasarla sería esta, que es la jugada que hice. Pero ya la torre está atada. Hay que vigilar ahí. Entonces, yo hago dama f4, vigilando acá y básicamente yo quería jugar torre h3 y dama acá. Y bueno, tratar de darle mate. Él identifica ese plan, sabe que yo quiero hacer esto, pensamiento profiláctico, se pone en mi lugar y juega dama de 8. Yo juego torre g4 y él me juega al fil g5, quitándome cualquier chance de que mi dama pase hacia esa columna, que es donde yo quiero atacar, ¿no? Yo quiero atacar el peón de h7. Necesito dos piezas en esa columna. Al cubrirme todas estas casillas, listo, chao. Chao, Rafa. Andate a tu casa. Ahorra tiempo, llega más temprano así la escena está servida. Acá ya no puedo hacer nada. Bueno, yo hago dama g3, siempre vigilando ese peón y fíjense cómo me pega la vueltita con el alfil. El alfil acá me va a presionar el peón y le va a defender al enroque. Mata dos pájaros de un tiro. Y acá dije, bueno, básicamente mis chances de atacar acabaron antes de empezar. Me va a jugar alfil g7, dama c7, me va a atornillar ese peón. Y yo voy a tener que decidirse defenderlo y quedar muy triste mientras él progresa por otro lado. O lo que le hice, digo, bueno, ya está. Me sigo debilitando, voy a tratar de romper por algún lado o algo. Y bueno, acá con estas jugadas acabaron mis esperanzas porque lo que hace muy bien él es eliminarme la pieza más activa. Una jugada muy técnica esta. Ya sin esa torre, que era la única que podría llegar a molestar. Por ejemplo, si vengo acá, paso la torre. Ya sin esa torre, mi ataque se fue. Y fíjense que cuando uno tiene una peor estructura, en este caso yo tengo tres islas. Se empieza a notar a medida que van desapareciendo las piezas y se me va acabando la nafta, la actividad. Por eso es importante compensar con dinámica. En lo final le vamos a estar complicados, salvo que ello consiga una superactividad. Pero acá tengo peón débil y fijo. Peón débil, al rey débil y ni siquiera le puedo dar un jaque. Que después se lo da igual. Fue el mayor logro de la partida. Fíjense lo que hace. Me va atacando el peón. Ahora, ¿qué quiere hacer? Torre de 8, torre de 5 y ese peón está caído. Entonces yo juego a B4 y a torre de 8, C4. Perdido por perdido, vamos a intentar algo. Como para que la torre no venga acá, ¿no? Y acá fíjense la importancia de presionar nuevamente, digamos, las debilidades, ¿no? Me tiene atado, me tiene esclavizado ahí, no puedo hacer nada. Si intento hacer algo que probablemente podría haberlo hecho, me va a comer ese peón y ese algo tiene que ser muy fuerte para compensar. Porque me come este peón y encima con el rey débil tengo que andar cuidándome de que no me den mate. Entonces las piezas tienen que andar por ahí cerquita. Acá me hace a 5, se quita el peón de encima, que era su única debilidad, podría decirse. Y acá me empieza a pasar las piecitas, fíjense. Empieza a pasar las piecitas, ya corro la dama y pierdo. Le hice un jaque. Vamos, carajo. Fue el mayor logro de la partida. Me tapa. Ofrezco el cambio de damas ahí. Me juega a h5. Me fija un peón. Me queda totalmente fijo en el color de su alfil, como vimos en la clase anterior. Acá ya hago g3, que es básicamente sigo cavando la fosa. Me cambia las torres y me invade con la dama. Y cuando uno tiene tantas debilidades, no puede defender todo al mismo tiempo. Esta, 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 esta. Me amenaza alfil c5. Y yo acá defiendo mi peoncito pasado, pensando que algo voy a poder lograr. Y chao, cayó este, después viene este por acá. Me combina amenazas de mate por todo lado, mientras me amenaza a todos los peones. Fíjense esta dama, ¿dónde está? Cerca de todas las debilidades. Así que bien, este no va a ser el único ejemplo que voy a mostrar del tema. Pero lo que quiero que se lleven como aprendizaje, es cuando ustedes identifican debilidades del rival, atáquenlas. Siempre y cuando sean importantes. No se vayan a ir con toda la artillería, un peoncito en la columna torre. Salvo que lo amerite. Porque no es tan así. Pero fíjense que es un concepto general muy interesante. Ustedes presionan las debilidades y en muchos casos su rival se va a quedar atado. Y mientras tanto ustedes pueden ir y buscar segundas debilidades, buscar nuevos frentes. Por supuesto, como les digo, también puede existir la posibilidad de que el rival, cuando ustedes atacan las debilidades, diga, bueno, sí, cométela y te voy a atacar. Pero ese ataque que desarrolle esa actividad tiene que ser muy fuerte para compensar. Tiene que estar justificado, ¿no? Siempre el cálculo ayuda. En este caso, el error, si volvemos para atrás, fue dejarme crear la debilidad de ahí porque no existía actividad que la compense. Era una sensación muy optimista mía. Yo acá debería haber tomado y la partida sigue. Probablemente haya perdido igual, pero de otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Apresionar las debilidades. Si tienen alguna consulta, pueden dejar un comentario que con gusto les voy a responder. Les mando un abrazo.